Estamos muy contentos con el nuevo formato que ha adoptado este año en Barcelona. La sala plenaria ha ido muy bien, estamos muy contentos. Ha sido unas charlas muy interesantes y luego los clientes la verdad es que han subido con muchas ganas de conocer las novedades que abajo habían abierto boca. Desde primera hora hemos tenido una gran influencia, todos deseando de que les contásemos lo que habíamos traído. Seguimos liderando la sostenibilidad entre el sector de las videoconferencias, la gente le ha dado mucha importancia a la sostenibilidad en todas sus salas. Han habido en concreto dos clientes que tenían estándares para sostenibilidad métricas en los cuales decidían qué hardware poner y nos ha parecido muy interesante. Y luego además del tema de la sostenibilidad, las actualizaciones que hemos sacado sobre equipos existentes o incluso equipos nuevos. Siempre decimos que en Logitech lo que compres hoy mañana será mejor gracias a la actualización. Como por ejemplo el TAP Scheduler, que es nuestra reserva de salas, al cual le hemos incluido el servicio de Logitech Room Booking, con el cual pueden personalizar la pantalla con el logo de su compañía y sacar métricas del uso de la sala. Luego otra novedad importante es el uso del cable USB-C en la sala. Gracias a este cable pueden hacer bring your own device con un único cable e incluso carga del ordenador. Ha tenido una muy buena opción que sea cableado porque muchos nos decían en la problemática del inalámbrico, la densidad y los problemas que tenían que podía desaparecer accidentalmente el equipamiento. Estaremos encantados de recibiros el 28 de noviembre en la próxima edición del B-Hybrid en Madrid. Allí estaremos enseñando con las novedades y seguro que os tenemos algo preparado para el B-Hybrid.